Mi nuevo nuevo de youtube reaccionando a un poco de toko aquí con la banda con la banda Y pues let's fucking go a ver que es pido Esto es un poco de todo Este es un tour por una van con un set up gamer Con un set up gamer Espero que estoy en la faruna So much what, so much comida Y this is my dining room I've got this giant window to look at of And it's really really nice I have a diesel heater installed that keeps me nice and toasty in the winter months Now, my gaming station slash editing station slash workstation Yes, I am able to game fully off for it I am powered off of the sun I can play whatever I want anywhere I want anytime that I want and it's the most freeing feeling It's cool, I really like it What the fuck bro Ojeté, ojeté bro Ojeté, ojeté They fell, GG bro Sí, la verdad es que me costó más tiempo de lo que me gustaría admitir darme cuenta que esto es una animación ¡Ah, la verga! Yo pensé que si era real, bro ¡Qué ojete! ¡Oh, shit! ¡Ey, sabía chido, sabía chido! Por un pueblo de bunkers donde rentar uno vacío por 99 años Al chile que sí, pero estaría bien chingo 45 mil dólares Y sí, al parecer ya rentaron más de 200 y hay alrededor de 30 familias viviendo ahí de tiempo completo ¡La verga, bro! ¿Les gustaría vivir en esa madre, bro? Se siente espacioso pero culero al mismo tiempo Como que está secuestrado ahí o algo así Se ve bien, pero a mí me da una sensación de que ando mamando, bro Por las ventanas Las ventanas hacen falta, bro Casa de alujo, bro Ojete, ojete Desinstaló Lorin Un terrario de musgo Oh, shit Un terrario de musgo ¡Ey, está guiño! ¡Eso está guiño! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Oye, ese está bonito! ¡Ey, le quedó chido! ¡Le quedó chido! Desinstaló el League of Legends Este es un cover de la canción Song to the Blur pero tocada con una métrica de tres cuartos en lugar de cuatro cuartos Es que yo quiero dinero ¡Ey, sí, chido! Y llámame por el copyright ¡Ey, es que yo quiero dinero! ¡Ey, es que yo quiero dinero! ¡Ey, escena bien padre! Sonaba chida, sonaba chida Espero que te haya gustado Ojete, Bandamax, ojete ¡Ey! Pero bueno, no olviden darle like y suscribirse para más videos ¡Let's fucking go!